Hola, bienvenidos a este momento de acercamiento personal, donde meditaremos la palabra diaria con la lección divina, a cargo de Monseñor Víctor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Martes, 2 de enero. Los pueblos proclamen la sabiduría de los santos, y la iglesia cante sus alabanzas. Sus nombres vivirán por los siglos de los siglos. Oremos. Dios nuestro, que te dignaste instruir a tu iglesia con los ejemplos y enseñanzas de los santos obispos Basilio Magno y Gregorio Nacian Seno. Haz que aprendamos humildemente tu verdad, y por la caridad la pongamos en práctica. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo, en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios, por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la primera carta del apóstol San Juan Hijos míos, ¿quién es el mentiroso, sino aquel que niega que Jesús es Cristo? Ese es el anticristo, porque niega al Padre y al Hijo. Nadie que niegue al Hijo posee al Padre, pero quien reconoce al Hijo posee también al Padre. Que permanezca pues en ustedes lo que desde el principio han oído. Si permanece en ustedes lo que han oído desde el principio, también ustedes permanecerán en el Hijo y en el Padre. Esta es la promesa que Él mismo nos hizo, la vida eterna. Les he escrito esto, pensando en aquellos que tratan de inducirlos al error. Recuerden que la unción que de Él han recibido, permanece en ustedes, y no necesitan enseñanzas de nadie. Esta unción, que es verdad y no mentira, los ilustra a través de todas las cosas. Permanezcan pues en Él, como la unción les enseña. Así pues, hijos míos, permanezcan en Él, para que, cuando Él se manifieste, tengamos plena confianza, y no nos veamos confundidos por Él en el día de su venida. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial. Salmo 97. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Cantemos al Señor un canto nuevo, pues ha hecho maravillas. Su diestra y su santo brazo le han dado la victoria. Cantemos la grandeza del Señor. El Señor ha dado a conocer su victoria y ha revelado a las naciones su justicia. Una vez más ha demostrado Dios su amor y su lealtad hacia Israel. Cantemos la grandeza del Señor. La tierra entera ha contemplado la victoria de nuestro Dios. Que todos los pueblos y naciones aclamen con júbilo al Señor. Cantemos la grandeza del Señor. Aleluya. 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 En distintas ocasiones y de muchas maneras, habló Dios en el pasado a nuestros padres, por boca de los profetas. Ahora, en estos tiempos, nos ha hablado por medio de su hijo. Aleluya. Lectura del santo evangelio. Según San Juan. Gloria a ti, Señor. Este es el testimonio que dio Juan el Bautista. Cuando los judíos enviaron desde Jerusalén a unos sacerdotes y levitas para preguntarle, ¿quién eres tú? Él reconoció y no negó quién era. Él afirmó, yo no soy el Mesías. De nuevo le preguntaron, ¿quién eres pues? ¿Eres Elías? Él les respondió, no lo soy. ¿Eres el profeta? Respondió, no. Le dijeron entonces, dinos quién eres para poder llevar una respuesta a los que nos enviaron. ¿Qué dices de ti mismo? Juan les contestó, yo soy la voz que grita en el desierto. Enderecen el camino del Señor, como anunció el profeta Isaías. Los enviados que pertenecían a la secta de los fariseos le preguntaron, entonces, ¿por qué bautizas si no eres el Mesías, ni Elías, ni el profeta? Juan les respondió, yo bautizo con agua, pero en medio de ustedes hay uno, al que ustedes no conocen, alguien que viene detrás de mí, a quien yo no soy digno de desatarle las correas de sus andalias. Esto sucedió en Betania, en la otra orilla del Jordán, donde Juan bautizaba. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Es momento de reflexionar con Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Alabado sea Jesucristo, por siempre sea alabado, alabado que aquel que se ha manifestado en nuestra carne y que nos da el don del Espíritu. Aleluya. Un saludo para todos ustedes, queridos hermanos, aún de Feliz Navidad, porque estamos en este tiempo hermoso y luminoso del nacimiento de Cristo. Cristo, el Hijo de Dios, la segunda persona de la Trinidad, que se ha manifestado de una manera extraña para el mundo, porque está presente en un pequeño niño, que sin embargo es aquel que el mundo espera. Por esto decimos, ven Espíritu Santo, ilumina mi mente, abre mi corazón, para encontrar en tu palabra a Cristo camino, verdad y vida. Ayúdame a seguir hoy el llamado de Cristo, según el ejemplo de María, a una vida nueva, según la palabra de Dios, para ser en el mundo un enviado del Señor, un testigo de la fe, un hermano y un amigo, un discípulo misionero, del Padre del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Navidad es un tiempo de contemplación. Me comentaba una familia que habían hecho un hermoso nacimiento y decían lo que nos va a hacer muy duro es cuando tengamos que volver a deshacer el nacimiento hasta la otra Navidad. Pero bueno, no pensemos en eso. Pensemos en que tenemos ese nacimiento. El niño está en el pesebre. Y naturalmente hemos comenzado ya un nuevo año con la presencia de este niño que va a estar con nosotros siempre. Por eso hoy estamos nosotros leyendo ya la primera carta del apóstol San Juan, que es un escrito muy interesante, porque cuando Juan escribió esta carta ya a final del siglo I, había una duda si Dios podía encarnarse. Y esto es un problema serio, porque entrar en esa duda quiere decir que nuestro hermano, el prójimo, que es de carne, pues no tenemos que ponerle importancia. Al contrario, si Dios se manifestó en la carne, hay que tener mucho amor. No digo a lo carnal, sino al hermano, que es también de carne y hueso. Por eso el apóstol dice, hay unos que tratan de inducirlos al error. Recuerden con qué unción ustedes han recibido y permanezcan en las enseñanzas. Hay muchas leyendas que no Cristo era simplemente un hombre, o era un fantasma, o era un espíritu, un alienígena. No, es el verdadero Dios y verdadero hombre. Por eso es alguien al que Juan manifiesta, Juan lo anuncia, y le dicen, bueno, tú eres el Mesías. Juan hablaba fuerte, entonces le decían, tú eres el Mesía. No, yo soy la voz que clama en el desierto. Y dice Juan que cuando venga el Mesías nos dará un bautismo, un baño, es decir, movido en el espíritu. Y esto es importantísimo, ¿no? Porque con Cristo viene una nueva época para la humanidad, o por lo menos así debía ser. Si nos abriéramos a Él, si pusiéramos nuestra fe en su mensaje, tendríamos verdaderamente la presencia de Dios en nuestra vida. Preparémonos a la meditación. Hoy en la meditación nos preguntamos, nosotros vemos este niño, será una imagen, será una imagen antigua, moderna, pero bueno, representa a un niño de carne y hueso, pero al mismo tiempo a Dios vivo. Estamos venerando al niño, o decimos, qué bonito niño, mire, yo tengo otro más bonito. Sea como sea la imagen, hay que venerar lo que representa, ¿no? Dios hecho carne, manifestado en nuestra debilidad. Y la segunda pregunta es, bueno, ¿y al prójimo? Al prójimo que este, si es de carne y hueso, también le tratamos bien. ¿Nos dejamos llevar por el Espíritu que nos pide acercarnos a Dios a través también del trato con nuestro hermano? Preparémonos a la oración. Hoy en la oración nos dirigimos a aquel que es anunciado por Juan, pero que nos trae un bautismo más grande, un bautismo profundo. Y le decimos, oh Cristo, con cuánta humildad Juan ha dicho que no es digno de desatar la correa de tus sandalias. Juan es un servidor. Permite que nosotros seamos también servidores de tu evangelio. Que no nos hagamos dueños o nos sintamos dueños de la buena nueva, sino que la llevemos con humildad a nuestros hermanos. Y que te reconozcamos presente, verdadero Dios, verdadero hombre, en la carne de nuestros hermanos. Amén. En la contemplación de hoy, el Salmo 97 dice, cantemos la grandeza del Señor. Cantemos la grandeza. Y esa grandeza está en la pequeñez del niño en el pesebre. Es muy importante reconocerlo. Es muy importante, hermanos, que no nos dejamos llevar por la idea de un Dios destructivo, de un Dios grandioso, o como predica las sectas, de un Dios dinero. Es lo que predica el evangelismo hoy día, ¿no? La prosperidad. Y traiga y lleva y vamos. Aquí Dios se manifiesta en que te hagas rico. Esto no es el Dios cristiano. Entremos en el silencio de la contemplación. Imaginemos este niño, veámoslo, si lo tenemos en el nacimiento en casa, y digamos, cantemos la grandeza del Señor. Hoy en la acción queremos tomar dos propósitos. Recordar que Jesucristo, verdadero Dios y verdadero hombre, nos compromete también con todo aquello que es humano. No solamente humano, está llamado a ser divino. Y naturalmente hoy queremos recordar a dos santos, Basilio Magno y Gregorio Nacianceno. Estos santos lucharon mucho al principio de la iglesia, porque había unos que decían que Cristo o era solo hombre o era solo Dios. Y nosotros decimos verdadero Dios, verdadero hombre. Pidamos entonces y luchemos para que verdaderamente haya una verdad cristiana. Y en segundo lugar, también nosotros seamos humildes como Juan. No somos el dueño de la comunidad, no somos el patrón de los demás, somos los servidores del Señor. Pongamos a los pies de Jesucristo en el pesebre para servirle mejor. Que María Santísima, la Madre del Señor y Madre nuestra, nos bendiga. Hemos tenido un acercamiento personal, meditando la palabra diaria, con la lección divina, a cargo de Monseñor Victor Hugo Palma Paul, obispo de la diócesis de Escuintla. Ha sido un gusto acompañarlos. Muchas gracias. Hasta pronto.